Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Sin que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte No sé lo que me pasa Con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios Cuando volverás Cuando volverás Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? Cuando volverás Cuando volverás Dime morena ¿A dónde andarás? Morena Oh, 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 oh Morena Cerca de mi casa Y yo me enamoré Cerca de mi casa Y yo me enamoré De una linda chica Con mucho caché Y si te la ves Ver si que ya tiene Extra Desde que no fuiste A mi corazón le hace falta espacio Para tanto así Y no sabes cuánto sufro desde que te perdí Mi vida no es lo mismo sin ti Y me arrepiento de mil veces si quisiera fingir Pero no se me da bien el mentir Y sufro y lloro Que la impotencia me lastima Y duele, duele Tu ausencia en mi vida Quisiera llorar Y saber que no estás en casa Y miras atrás Y me arrepiento de mil morancias Quisiera llorar Las lágrimas me rechazan Y no tienes que pensar Que a ti ya no te importo nada Gran amor Gran amor Tu triste adiós Ay, tu camino Que aún vive en mí Conmigo El cielo Lejos de ti Es un infierno Tu grupo Están Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Otra vez Tu quito Like y activo Échale agua ya Échale agua Echalo agua Aguera Gregor Salto Buda Papaya Mister Worldwide Dive Echa pa'ya ¿Todo lo malo echa pa'ya? Stay with me Echa pa'ya ¿Todo lo malo echa pa'ya? Éo Echa pa'ya ¿Todo lo malo echa pa'ya? Éo Echa pa'ya ¡Suscríbete al canal! Sube la mano pa' arriba Get your hands up Sube la mano pa' arriba And live your life Sube la mano pa' arriba Get your hands up Sube la mano pa' arriba Besarte es un placer Pero besarte a las comidas Es una aventura Extra No puede haber testigos Debe ser algo entre tú y yo Como dos fuitivos Escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con malicia te alaré del pelo Y tiene el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como un caso de gracia Besos escondidas Omega El dueño del show Gigabits Musical.com Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas Omega El dueño del show El sueño del show Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy de esa cata O bebiendo por ella Estoy casi loco Estoy de esa cata O bebiendo por ella Ya la mandé a buscar Sírvame otra botella Ya la mandé a buscar Ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue Hasta que llegue Eso da pato Ay eso no se rompe Ay eso no se rompe